El Docky Banky es para mi, sin discusión, el mejor dock para nuestra Asus Rock Alley. No solo tiene una calidad de construcción excelente, sino que también permite desbloquear el modo turbo de 30W, incluso con la fuente original de la consola de 65W, permitiéndonos sacarle el máximo partido y jugar nuestros juegos cómodamente en una TV o monitor sin necesidad de comprar nada extra. En este video vamos a hacerle una pequeña review a este dock y vamos a probar como se comportan varios juegos en el modo de 30W, además voy a dejarles varios consejos y configuraciones para que no tengan ningún tipo de problema a la hora de utilizar el dock. Si pueden apoyarme con un me gusta les agradecería muchísimo. Sin más que decir, empecemos el video. Acá tenemos el Docky Banky, que es 100% compatible con nuestra Asus Rock Alley. Me sorprendió mucho la buena calidad de construcción, está completamente hecho de metal, y toda la zona interior está recubierta de goma, para proteger la consola de cualquier tipo de rayón. Por la parte de atrás tenemos 3 puertos USB 3.0, la entrada de corriente USB tipo C y es 100% compatible con la fuente original que trae la consola. Tenemos puerto HDMI 2.0 que llega hasta 4K 60Hz y por último tenemos el puerto Ethernet. El cable tipo C que va conectado a la consola es de muy buena calidad, está totalmente mallado y es muy flexible. El recubierto de goma hace muy bien su trabajo, ya que al colocar la consola sentimos que está en un lugar seguro. Y la conexión por cable es muy cómoda gracias a su flexibilidad. También podemos ver que hay espacio suficiente para que la ventilación de la consola funcione correctamente. Pero lo mejor sin duda que tiene este dock, es que permite activar el modo Turbo de 30W, que es un modo que solo se consigue conectando la consola a las fuentes de poder. El problema es que la mayoría de los docks del mercado no permiten acceder a este modo o es necesario comprar otra fuente con 100W de poder para activarlo. Pero este dock Ivanky puede activar el modo 30W incluso con la fuente original de la consola, lo que lo convierte en una de las mejores opciones de compra. Para que el dock no les de ningún problema al conectarlo a una TV o monitor, sigan estos consejos. En lugar de activar el modo Turbo a 30W, les recomiendo activar el modo manual y setear todos los valores a 30W. Van a conseguir una mayor estabilidad y reducción de temperatura. También les recomiendo desactivar el RCR, ya que causa problemas en monitores externos. También les recomiendo que tengan activada la mejora de CPU. Y también les recomiendo que no dupliquen la pantalla, sino que solo muestren en la pantalla externa. También les recomiendo que Windows no lo coloquen a 4K, sino a 1080p o a 1440p, así se consumen menos recursos. Luego los juegos los pueden colocar a la resolución que quieran. Lo siguiente que van a ver en este video, van a hacer unas pruebas a varios juegos para ver como rinden en este dock a 30W de poder. Voy a utilizar este mando WillKit que trae un dongle USB que ofrece 0 latencia. Por si quieren verlo, le hice un review hace poco. Fue la bienestar de la minera. ¿Verdad? ¿Verdad? Tupe, tupe, he's our man. Si no uno no can. ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!